Hola rebeldes pues bienvenidos hoy otra vez al canal, bienvenidos a vídeos de inspiración para vuestros álbumes bueno, hoy traigo un álbum bastante bastante gordo y larguito va a ser así que si queréis prepararos un té o algo yo creo que va a ser larguito intento no editar mucho los vídeos para que lo veáis todo luego ya veremos a ver cuánto tarda pero bueno, creo que va a ser larguito porque es mega gordo y me llevo muchísimo trabajo entonces recordaros simplemente que son vídeos de inspiración que no son leyes ni se ha seguido esta norma ni nada, ni tenéis que copiar este álbum igual simplemente son ideas que podáis aplicar a vuestros proyectos y bueno, pues al final y al cabo vamos a disfrutar del scrub cada uno a su estilo y yo pues os quiero enseñar lo que yo he hecho y pues si os sirve algo al que podáis aplicar pues fantástico sabes que ya yo a mí me gusta mucho investigar y darle una vueltita más a lo que veo por ahí o a veces necesito algo que me encaje con mi álbum y yo me lo invento que seguramente está inventado y seguramente alguien lo ha hecho antes pero bueno, a veces pues no no vas a encontrar en ese momento y te sale del fondo del alma bueno, pues si podéis coger alguna idea pues sería fantástico y si lo queréis compartir pues más fantástico todavía y bueno pues vamos a verlo y así ya os explico sobre el álbum yo os digo que es muy grande me vine arriba con el estilo Midori otra vez e hice un tochón hice un tochón bueno esta vez me propuse aparte del Midori el formato Midori me propuse ponerle un lomo transparente es realmente no es transparente del todo es un acetato que tiene como burbujitas a ver que es que se me va a ver esto y no uy, está mi mano que no quiero que se me vea no se ve mucho pero veis tiene como burbujitas por aquí y bueno no es transparente pero bueno quería que fuera así de acetato y ahí veis hay tres libritos y bueno esto que le puso de adorno es un regalito que me mandó Lucy Scrap en una en un Snape Mail maravilloso que les tengo un amor y les puse aquí los dos porque me parece que quedan genial quedan divinos con este álbum le da muchísimo movimiento y los colores me gustan mucho y es una maravilla os voy a dejar por aquí abajo en la cajita de información las redes sociales de Lucy Scrap para que las veáis y así pues le eches un ojillo que también hace cosas muy chulas bueno ¿qué retos me puso? me puso bastantes retos en este álbum es un árbol muy tropical yo me compré esta colección que voy a deciros de quién es porque la tengo muy a mano vale es de Piatek pues eso en un venado que me dio cuando quise renovar todos mis papeles pues me compré muchas colecciones de Piatek y de Mintai y esta me la compré dos veces vale o sea aquí habré gastado un poco más de media bueno a lo mejor he gastado tres cuartos y ahí me queda otra colección entera son colores brutales mirad que vivo este verde que rosas y bueno pues usé estos que me parecieron así como muy de verano y de reto me propuse escribir yo ya lo he dicho en muchos vídeos que no tengo arte para escribir y no tengo letra bonita pero me gusta cuando la gente lo hace en los en los vídeos y el reto fue escribir bueno conclusión os la digo al final del vídeo que conclusión del escribir y bueno creo que eso es el mayor reto que me puse fue escribir porque sí porque ya me parecía el reto en sí muy difícil para mí vale que usé para decoración para decoración esta colección lleva una hoja de recortables la recorté creo recordar que tenía otra extra que me había comprado random igual así que también la recorté ya sabéis mi locura de recortar y luego troquelé figurillas creo que troquelé una hoja de libreta y hojas básicas que siempre troquelo hice circulitos con el punch usé mucho boli negro tanto para dibujar prefiero así malamente tratar los los circulitos muchas hojas también están encuadradas en circulito ay perdón con negro eso lo usé muchísimo muchas letras también están repasadas para que resalten más todavía y creo que eso es los troqueles luego saqué chipboards que tenía aburridas en un cajón y les dije que se iban a meter en este algún sí o sí y creo que básicamente eso es lo que he usado para decorar el interior igualmente seguramente me olvido algo como siempre y ya os lo iré añadiendo a la lista vale la portada esta cinta tan bonita amarilla también me la regaló Lucy vale bueno este es polipiel rosa como confort tiene como textura de escama de piel así como de elefante y nada pues eso es un cartoncillo forrado con el papel de la colección esto es una madera de un flamenco así adiamentado que pinté con pinturas de amelie que me parece muy parecido a este color y luego pues son hojas que recorten flores que recorten de los papeles y un circulito y el amparcel que lo usé del alfabeto que he usado bastante en el interior bueno el cierre el cierre de metalla de cabeza he de decir que mirad que gordo es es que es muy gordo y aquí he explicado un verano pero aparte tengo el álbum de Cádiz que aún no lo habéis visto tengo el álbum de Valencia que os lo dejo aquí tengo el álbum del viaje en carretera que también os lo dejo por aquí o sea que imaginaros si lo hubiera puesto todo aquí es que sería una biblia vale que más que me pasó con el cierre el cierre lo hice y esto realmente estaba mucho más ancho y me tuve que dedicar con paciencia y muchas horas a coger todos los chip boas y quitarle todo el volumen que tiene y dejarlos estilo pegatina porque si no no podía cerrar el álbum no se podía cerrar bueno pues todo lo que le había puesto volumen lo tuve que ir quitando uno por uno con mucho cuidado de no romper los papeles y eso que porque os lo digo porque todo el mundo comete errores o porque son formas de solucionarlo y lo quiero compartir así enseñando un poquito más por dentro el cierre el cierre me veía que había hecho un cierre mucho más pequeño de lo que tenía que ser veis y no me daba aquí me inventé yo que seguramente alguien ya lo digo ya lo ha hecho antes que yo aquí lleva cuatro imanes y aquí debajo por este huequecito a ver si se ve aquí puse también más imanes y entonces se cierra así con imanes y veis está fuerte no se puede quitar a no ser que hagas un poquito más de fuerza y bueno pues eso imanes imanes de neodimio comprados por aliexpress sin más bueno vamos a ver esta biblia bueno esta es la la portada que pone 2020 Steve Steve es verano en catalán y el 2020 son los troqueles de números de Lora Bailora que los adoro todo represado en negro para que resalte mucho más con este fondo vale sin más esta portada esta la portada como de 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 entrada de la luna que está por aquí bueno aquí pone por fin juntas hashtag por fin juntas que es lo que siempre que tengo la primera foto con mi sobrina cuando vuelvo a casa siempre es esta frase por fin juntas y aquí pues veis está todo marca todo lo que son así las solapas estas que hice con los círculos las tengo enrotoladas con negro y aquí se abre y empiezan a ver fotos este por ejemplo es un chipboard que al final lo tuve que arrancar el chipboard quitarle todo el grosor y dejar solo la capa superficial y funcionó un par de hojillas por aquí recortables recortables y en las esquineras me he vuelto loca adoro la esquinera la troqueladora de esquinas de de mi tienda de arte y ya os digo me puse una caja una cajita y empecé a troquelar a troquelar a saco paco y y con eso y aún tengo que hacer una segunda tanda porque me quedé sin intento que todas las fotos tengan esquineras en este álbum bueno aquí nada este uso de cartulina y este se abre por aquí y aquí me puse a escribir y nada pues conté un poco como había sido la vuelta a casa la llegada como habían recibido pues era la primera vez que podía estar con mi sobrina en su cumpleaños y bueno pues las fotos por aquí ya veis los adornos son realmente lo mismo y entonces siempre que había un desplegable intento ponerlo en el círculo para hacerle como no sé cómo decirlo como agarrador para saber que hay otra hoja por aquí creo que usé tres tipos de abecedarios usé este abecedario que tengo aquí usé este y usé este que está en rosa y en azul bueno también me decidí por darle vida a los tengo muchísimos abecedarios y les quise dar vida porque en el cajón no se lucen bueno pues aquí eso pues aquí esta tarjetita también está escrita y se pone y se saca y también está decorada por detrás bueno es una colección súper súper tropical y son fotos simplemente de la ciudad tampoco es que haya nada tropical para no repetir bueno hay páginas en las que solo me gustaba mucho este lorito lo que quise dejar y puse un poquito de corcho que también es otro de los adornos continuos de la colección que he puesto de la colección perdón no de mi álbum y nada bueno también puse cartulina rosa que también le quedaba muy bien y pues este pues como que le bajaba un poquito el tono y no era tan llamativo aquí intenté escribir en el lateral y nada pues así con la toqueladora de corazones en una hoja de corcho que tenía recorté muchos corazones y así los pongo por toda la por todo el álbum intenté muchísimo que en los círculos pues me quedara por ejemplo la cabeza de un loro de un flamenco para que pues como que le haga un toquecillo más y pues las palabras este es el escenario siempre lo repasaba en negro para que se notara muchísimo más y si hay un circulito aquí quiere decir que solapa y encontramos otra hoja y aquí también escribí un poquito veis aquí tengo la cabeza de flamenco y nada pues eso al final pues me quedaba pues eso puse muchísimas hojas y pues prácticamente tenía una hoja por foto y alguna que dejé libre que aquí pues hice un destrocillo porque tuve que arrancar lo que había ahí y bueno solucioné como pudiera creo que tengo que ponerle algo nada aquí pues eso porque esta se era muy verde pues no quise poner puse mucha decoración blanca y las esquinas en rosita y nada unas letras por aquí aquí lo que hice es que pegué la foto encima del corcho y me quedo el corcho rodeando la foto y un circulito aquí recortado con la punch con la punch sí circular y que se viera el loro bueno aquí también escribí un poquito ya digo que mi reto mi objetivo era escribir que la escritura fuese pues un adorno más o que estuviera presente en 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 el álbum bueno pues eso una fotito y aquí también puso pues un chip allí escribí un poquito adornitos esquineras ya os digo que este álbum que es muy gordo va a ser más de lo mismo quizás voy a estar más rápido bueno aquí aprovechando bueno vais a ver fotos sí en esta os asustéis que la niña está dentro de una jaula del perro pero se mete ahí a jugar no la encerramos nosotros no os asustéis y aquí he trabajado las plantas pues eso que es mi jardín intento poner de verdad que estoy en el objetivo de acabar material porque no me puedo permitir comprar más hasta que no lo acabe entonces pues tengo que ir quemando cosillas y este recetario también tiene también me lo compré en Estados Unidos hace muchísimo tiempo hace seis años y había que sacarlo del cajón y usarlo bueno es que digo que la decoración es lo mismo todo el rato y voy a ir pasando hasta que vea algo que realmente pues también son unas pegatinas de Tiger claro que he visto esto bueno intento escribir por ejemplo por aquí y aquí simplemente pues una frasecita y y pues pongo el asterisco aquí en el círculo en todas las hojas que son también pequeñitas también intento poner el círculo aquí nada aquí chau chau y 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 yo no creo que lo vuelva a hacer lo he intentado este es el ejemplo lo he intentado muy duramente llega un punto en el que hay una de las hojas que ya no sabía que escribir y al final copió una canción pero bueno tenía que intentarlo tenía que probarlo había momentos en los que escribí en la hoja y en la hoja de decorada y no me quedó un churro y lo tapé con algún adorno bueno bueno lo tenía que probar lo tenía que probar una experiencia más y así ya sabré que por mucho que lo vea a youtube y que las demás quedan maravilloso a mí eso no me funciona y es uno de los motivos por lo que hago tantos tipos diferentes de álbumes que me gusta mucho probar me gusta retarme me gusta ver si si me funciona o no y así pues sé que lo volveré a usar igualmente estoy segura y conociéndome que dentro de un año volver a hacer un álbum y volver a escribir en plan a ver si ahora se me da mejor pero bueno mi intención es no volver a hacerlo de momento nada es un súper súper álbum súper gordito más gordito de lo que yo me imaginaba ya os digo y bueno pues eso ya si tenéis comentarios ideas algo que os ha gustado y que vais a aplicar en vuestros trabajos algo que pues nos ha gustado y me lo queréis comentar darme una idea yo estoy encantada de recibirlas me leo todos los comentarios darle me gusta si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal darle a la campanita para que os avise cuando hay nuevos vídeos pero igualmente recordar que el 7, 17 y 27 de cada mes hay vídeo es decir cualquier día del año que cabe en 7 tenéis un vídeo en el canal y nada encantada de de hablar con vosotros hoy adiós rebeldes